¡Suscríbete al canal! Lanzó 5 entradas completas, permitió 4 hits, dio 3 bases por bolas y abanicó a 4. Por su parte, Yamar Gómez logró el noveno salvado de la temporada en el blanqueo de los Phillies de Filadelfia contra los Cardenales de San Luis de una carrera por cero. Gómez trabajó un inning completo, le dieron un imparable y abanicó a uno. Y Junior Guerra ganó su primer juego en las Grandes Ligas. El criollo lanzó 6 capítulos completos, le dieron 7 hits y le anotaron 4 carreras. Regaló un pasaporte y ponchó a 3, aportando en el triunfo de los cervezaros de Milwaukee contra los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim de 5 por 4. Bien, y cambiamos al fútbol porque el Deportivo Táchire quedó eliminado a la Copa Libertadores al perder ante Pumas dos goles por cero en el partido de vuelta de los octavos de final. Pasamos a Europa, donde el Atlético de Madrid avanzó a la final de la Liga de Campeones por marcador global, a pesar de perder dos goles por uno ante el Bayern Múnich. El Allianz Arena recibió este encuentro de vuelta en el que Xavi Alonso adelantó a los alemanes al minuto 31. Antoine Griezmann empató al 54 y Robert Lewandowski regresó la ventaja a los alemanes al 74, pero no le alcanzó para clasificar al equipo de Pep Guardiola. Pasamos a los tableros porque Cocodrilos de Caracas y Bucaneros de la Guaira se colocaron a un paso de la final de la Liga Profesional de Baloncesto. El Quinteto Saurio sigue dando la campanada en la serie entre guardos del ARA y este martes se llevó su tercer triunfo corrido en la serie, tras imponerse 84 por 81 en el Parque Naciones Unidas del Paraíso. Por su parte, Bucaneros de la Guaira venció 104 por 93 a Marinos Anzuategui para poner la serie a su favor, 3 juegos por 1. Bien amigos, hasta aquí la información deportiva en Noticiero en Evisión. Gracias. Por su compañía.